Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su programa Rock and Cooking Hoy es nuestro décimo programa Y como siempre les traigo una receta Súper fácil, súper sencilla y realmente Deliciosa, hoy vamos a hacer Unos muslos de pollo al tomillo Y lo voy a acompañar con un risotto Con hongos, para nuestro Risotto vamos a usar tres tipos de hongos Hongos secos, champiñones y hongos Portobelo, ajo Cebolla perla, apio Y bueno, este tomate está Acompañando a nosotras como mascota Como diría mi hija cuando veas el programa Mario, tú sabes Ahora sí Lo primero que vamos a hacer Vamos a poner a hidratar Los hongos secos Tengo ya En mi olla El caldo de pollo calentándose Vamos a ponerle un poco de caldo de pollo Está caliente Pero no estribuyendo Y lo vamos a dejar descansar esto Por unos 10 minutos más o menos Para que el hongo se hidrate Y absorba bien el caldo Y vamos a dejarlo Que se hidrate Por unos 10 minutos más o menos Para que los hongos Absorban todos los sabores Si quieren saber Cómo hacer el caldo de pollo Aquí les dejo el link De una receta anterior Donde está cómo hacerlo Mientras esto se hace Vamos a empezar con el pollo Aquí tengo 4 muslos de pollo Pueden usar cualquier parte del pollo Que les guste En este caso prefiero más con el muslo de pollo Lo vamos a echar sal Y sal de ajo Pero aparte de eso Este es un pequeño secreto Que alguien me enseñó Tengo un poquito de azúcar con mantequilla Vamos a ponerle Este azúcar con mantequilla Entre la piel Y la carne Esto va a ayudar A que el cuerito Quede un poquito más crocante Vamos a hacerlo eso En todos los muslos Y de ahí vamos a echarle La sal y el sal de ajo A sazonarlos bien Una vez que ya le pasamos Toda esa mantequilla con azúcar Vamos a echarle la sal Suficiente sal Que coja bastante sabor Y la sal de ajo Y así mismo Vamos a meterlo bien Por aquí entre La piel Y la carne Vamos a sazonarlos bien Vamos a sobar bien esos muslos Estoy hablando de comida por si acaso Y listo Y ahora esto Nos vamos al sartén Tenemos nuestro sartén Ya está bien caliente Pongo un poco de aceite de oliva Si tienen aceite normal No hay ningún problema Aceite vegetal Y ahí vamos a echar el pollo Traten que la piel cubra Toda la carne Vamos a ponerlo ahí Vamos a dejar que se selle bien Por ambos lados Ya pasaron otros dos minutos Vean el color que está tomando el pollo Aún está crudo Obviamente Pero ya está cogiendo el color que quiero Entonces Vamos a poner del lado de la piel Vamos a bajarle el fuego Vean cómo está Vamos a bajarlo Enfoque aquí en la hornilla Para que vean cómo le estoy bajando al fuego Ahí Ahí le vamos a echar Un diente de ajo Machacado Vamos a echar Un poco de mantequilla Le vamos a echar Obviamente El tomillo Un poco de vino blanco Y lo vamos a tapar Lo vamos a dejar cocinando Unos 15 a 20 minutos Más o menos Igual Después de unos 5 minutos Hay que venir Y darles la vuelta Hay que dejar que se cocine lento Despacio Y que absorba todos los sabores Y todo el vapor Que está dejando el vino Ya el pollo se está cocinando Ahora vamos a empezar Con los champiñones Pero antes de eso Vamos a nuestra sección El disco de la semana Producción ¿Quién es el invitado de hoy? Otra vez Otra vez tú Habla loco Sí, yo Ya loco Sé que me quieres Por favor Envíenme Su video Con su disco Ya no quiero que me tengan A este señor de nuevo Por favor Tomen un disco El que más les guste Muéstrenlo Háblenme Sobre ese disco Sobre esa banda Porque les gusta tanto Y saldrán en los próximos episodios De Rock and Cooking Ahora sí Vamos a la sección Hoy En el disco de la semana Les tengo El Lauderdan Hell De la mejor banda De heavy metal Que existe en el mundo Manowar Los reyes del metal Este es el primer disco De ellos que yo escuché Y es realmente Una belleza Harta fuerza Harto poder Que está la canción De Guts May Heavy Metal Una de mis favoritas Y bueno Se los recomiendo 100% Bueno ya que Ese señor Hizo lo que Tenía que venir a hacer Vamos con los hongos Tengo Estos hongos portobelo Y estos Champiñones Vamos a cortarlos En rebanadas Vamos a coger Nuestros hongos Primero Hacemos un corte Así pequeño Esto nos sirve Como base Y los vamos a Laminar Finos Por si acaso Ningún pitufo Se quedó sin hogar En la grabación De este programa Vamos a hacer así Con todos los hongos Y los vamos a reservar Listos nuestros hongos Hongos frescos Ahora vamos a hacer lo mismo Con los hongos secos Que ya están hidratados Aquí traje uno Para comparar Este es antes De hidratarse Este es ya 10 minutos Dentro del caldo tibio Observen la textura Y el de acá Mucho más suave Este vamos a picarlo En trozos pequeños Este Lo vamos a dejar a un lado Y toda esa Agüita Ese caldo Donde hidratamos Los hongos Lo vamos a reservar Lo vamos a usar Más tarde Ya han pasado Como 5 minutos Más o menos El pollo Ya se está empezando A cocinar Si ven que Se está como que Secando un poco Eso no es problema Tenemos nuestro Caldo de pollo Acá Vamos a echarle un poco No mucho Solo un poquito más Para que se siga Cocinando Vamos a taparlo Y ahora si Vamos a empezar Con nuestro risotto Ahora si Vamos a comenzar Con el risotto Tengo el apio Tengo el ajo Tengo la cebolla perla Vamos a picarlos Como siempre La cebolla Quitamos esto Empezamos a hacer Estos pequeños cortes Luego le hacemos Un corte así Vamos a poner Para que la cámara vea Y ahí Simplemente Hacemos esto En las clases De gastronomía El chef nos decía Corten en bruno No le digo Corten en cubitos Chiquitos No nos pongamos técnicos Eso tenemos suficiente Unos cuatro dientes De ajo Quitamos esta parte De aquí Empezamos A laminarlo primero A ver que está laminado Vamos a hacer El corte traspensal Y ahí A picarlo Lo más pequeño Que podamos Tengan cuidado Se les va a contar Una pequeña Anegota Mientras pico esto Hace unos años Estaba haciendo Una comida Que me habían contratado Para un buffet De unas cuarenta personas Y estaba yo Cocinando en mi casa De lo más tranquilo Escuchando música Escuchando Blaine Guardian A todo volumen Y mientras picaba así No me di cuenta Y casi me vuelo La mitad Del dedo índice De la mano izquierda Así que Tengan mucho cuidado Tenemos el ajo picado Vamos a hacer lo mismo Con un poco de lapio No mucho El lapio Solo este poquito En comparación A lo que está De cebolla y ajo Así mismo Lo más pequeño Que pueda Y con esto Vamos a la olla Agregamos aceite de oliva A nuestra olla Agregamos el ajo La cebolla Y el lapio Que ya lo picamos Dejamos freír Hasta que se Transparente La cebolla Ya van a ver Cómo va cambiando De color De a poco Acá tengo el caldo Está caliente No está hirviendo Solo está caliente Necesito que esté caliente El caldo Para que no corte La tensión Del arroz Cada vez que Le estoy echando Vemos ya Como la cebolla Está Tornándose Transparente Ahora vamos a agregar El arroz El arroz Arborio No es el mismo Que el arroz común Que se consigue En las tiendas Es otra variedad Y bueno Estando Aún Con el Con el fuego alto Vamos a moverlo Para hacer como Que se tueste Un poco El arroz Voy cogiendo Un poco El sabor Del ajo La cebolla Del apio Del aceite Seguimos moviendo Seguimos moviendo Todavía está A temperatura Alta Les voy a mostrar La temperatura Que vean Más o menos Como está La llama Si ven Está alta Ya cuando sienten Que el arroz Está como que Empezando a pegar En la olla Y lo ven Que está tomando Este color Si ven Como que Entre blanco Transparentoso En algunas partes Se ve más blanco En otras Se ve más transparente Le agregamos Un poco De vino blanco Y movemos Movemos Hasta que Se evapore El vino No dejemos De mover Tretemos Que no quede El arroz Así En las paredes De la olla Sino que siempre Quede Todo abajo Si pudieran Oler Como se mezcla El aroma Del risotto Con el aroma Del pollo Es espectacular Cuando ya Llegamos A este punto Con el risotto Le vamos a echar Caldo De pollo Sin regar ¿No? Jeje Hasta que Lo cubra Ahí cogemos Ahí cogemos Bajamos Bajamos el fuego Si ven Estaba ahí Bajamos el fuego Se cocina Lentamente Lo dejamos ahí Y lo tapamos Y lo tapamos En unos 2 o 3 minutos Hay que echarle Más caldo Hay que Revisar como está Y hay que repetir Ese proceso Unas 3 a 4 veces Bueno Nuestro pollo Nuestro pollo Ya mismo está Vamos a Revisar Lleva más o menos Unos 10 minutos Como revisamos Si ya está Con un cuchillo pequeño Lo hundimos Si ven que todavía Sale Líquido Significa que todavía No está Le falta un poco Vamos a echarle Un poquito más De caldo de pollo Y vamos a taparlo Nuevamente Y dejar que se siga Cocinando Bueno Ya pasaron Dos minutos Y como pueden ver El arroz Ya se secó Aún no está Cocinado Entonces Vamos a agregarle Un poco más De caldo Lo hacemos Lo vamos a mover Una vez más Lo vamos a tapar Y a esperar Unos 2 a 3 minutos más El arroz Ya casi está Al pollo Le falta poquito Ahora sí Vamos a empezar Con nuestros hongos Que los tenemos cortados Vengan para la cocina De nuevo Tenemos un sartén Aceite de oliva Dejamos que se caliente Mientras se calienta Vamos a ir revisando Cómo va el pollo Ven para acá Por favor Observen Este pollo Ya está Vamos a apagarlo Vamos a Reservarlo Por un momento Ahora sí Volvamos al sartén De acá Está el aceite Ya está caliente Quédate quieto Ya Vamos a echar Nuestros portobelos Nuestros champiñones Y nuestros Hongos secos Previamente Hidratados Vamos a saltearlos Por un rato Cojan algo De temperatura Que el arroz Ya se está secando Todavía le falta Un poco Pero llegando A este punto A la olla Del caldo Le voy a echar El caldo Donde Hidrate Los hongos Y ahí Lo dejamos Que se caliente Hasta La próxima Que nos toque Echar al arroz Volvamos al sartén De acá Por favor Los champiñones Están empezando A tomar color Quiero que noten algo No he echado sal Ni al risotto Ni a los hongos Aún Cuando vayan A hacer este tipo De preparaciones Con champiñones Portobelos O cualquier tipo De hongo Echen sal Al final El champiñón Tiene un porcentaje De agua Extremadamente alto Entonces Si ustedes Echan sal Ahorita Lo que va a hacer Es que va A empezar A botar Todo el agua Y no se van A saltear No se van A freír No vamos A obtener Lo que nosotros Queremos obtener Ahorita De los champiñones Llegando a este punto Vamos a agregar Un poquito De mantequilla Y Un chorrito De crema De leche No mucho Solo un poquito Ven el color Que está empezando A coger la crema Y ahora sí Le echamos Sal Sal fina Al gusto Vamos a probarlo Ya está A su punto Apagamos Y lo reservamos Vamos al arroz Ven que el arroz Ya se secó Por lo que puedo ver Ya mismo está En su punto El arroz Prácticamente Ya mismo está Le vamos a echar Lo último del caldo Y una vez Que se seque esto Está ya prácticamente listo No se olviden Hay que removerlo Ahora Que tenemos todo esto listo Vamos al pollo Voy a retirar Los muslos del pollo Por un momento Y Lo bajar por acá Un rato Y acá Vamos a hacer Una salsa Con este juguito Que está aquí Si ven Este juguito Que está aquí Vamos a espesarlo Y vamos a hacer Una salsa Para eso vamos a necesitar Le vamos a echar La mantequilla Y la harina Partes iguales Como les dije Esto se llama Rux Rougou No sé Es una palabra francesa Que no puedo pronunciarla Pero esta es una base Que se usa Para espesar Muchas salsas Por ejemplo La salsa blanca O la salsa bechamel A esto que estoy haciendo Ustedes le agregan leche Y se va espesando Y ya tiene su salsa bechamel Ahora Vamos a dejar Que se espese Un poquito más Un poquito más de harina Aquí me voy a ayudar Con un batidor De malla fina Cuando ya está llegando A esta textura Le voy a agregar A primero Un poquito De vino blanco Solo un chorrito De vino blanco Cuando hagan Rux Quieran espesar Siempre Cuando Rux Está caliente Usen el líquido frío Si el líquido Está caliente Tienen que usar El Rux Frío Entonces Como esto está caliente Voy a echarle Un poquito de vino Blanco frío Lo voy a seguir batiendo Se va a ir espesando Lo que está quedando ahí Vamos a echarle Todo este juguito Que fue botando El pollo El juguito De la cocción De la cocción Del pollo Si ven la salsa Como está quedando Si la notan Que está un poquito Espesa Podemos agregar Un poquitito Más de caldo Un poquitito Más de caldo Mezclamos bien Si ven Si ven que tiene Todas esas cositas Del tomillo Y todo Me encanta Como se ve así Cocinar un poco más Para la textura Bueno ya cuando la salsa Tiene esta textura Pongo la cuchara Pongo la cuchara Aún cae Pero la sigue cubriendo Significa que ya está Aquí lo bueno Puedo ensuciar Muchas cucharas Porque al mosto Le toca lavar Apagamos Y reservamos Ahora vamos a ver Nuestro arroz Que ya debe de estar listo Si ven El arroz ya está En ese punto Ya está seco Otra cuchara Para que lave el monstruo Ya está Al dente Llegando a este punto Vamos a agregarle Agregamos Nuestro salteado De hongos Agregamos Queso parmesano Mezclamos bien Apagamos Y dejamos tapado Por unos 2 a 3 minutos más Que termine su cocción Una parte de nuestra receta En el mismo sartén Donde se hizo el pollo Simplemente voy a Retirar el ajo Y ahí mismo Con todos los juguitos que está Le voy a echar Estos mix de vegetales Los mix de vegetales Congelados Que consiguen En cualquier supermercado Pueden hacerlo Con vegetales frescos Como quieran En este caso Lo hice con esto de aquí Queda muy bueno Simplemente Dejamos que Que se vaya cocinando Que vaya cogiendo calor Y vaya absorbiendo Los jugos Que quedaron en el sartén Unos 2 minutos En el sartén Y ya Vamos a servir Bueno Ya con esto listo Vamos a servir Tengo acá ya mi pollo Vamos a poner Los vegetales Aquí en este plato Alargado Vamos a comer Nuestros vegetales Aquí así Muslos de pollo Los acomodamos Sobre el plato Vamos a bañar Nuestros muslos de pollo Y por último Presentamos El risotto En la misma olla El último toquecito Vean esa hermosura Un poquito de perejil seco Lo movemos Lo movemos Una vez más Y listo Y ahora Les aconsejo Que lo lleven así A la mesa Para que cada Quien se sirva Su parte Empecemos 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 Con el risotto Una buena porción Vamos con Muslito de pollo Y los vegetales Esto lo pueden hacer Cuando tengan Una cena familiar Con amigos Quieren invitar A los suegros No sé Pero Cuando la preparen Van a quedar Muy bien Muchas gracias Por acompañarnos Una vez más En Roca Cooking Ha sido un placer Para mí Cocinar para ustedes Durante todos Estos programas Haberles enseñado Un poco De lo que sé Quiero ver Cómo las preparan Me gustaría Que las preparen Me sigan En las redes sociales Y me muestren Las fotos De cómo están Haciendo esta receta Que les he enseñado Muchas gracias Por todo A mis amigos De Producor Muchas gracias Riders Picola Mía Manavie Express Y todos los que han creído En este proyecto Les agradezco Nos vemos Con más recetas En la próxima temporada De Roca Cooking Muchas gracias Este manio De lavar los platos Producción Ni más me lo invitan A ese tipo Ahora me tocó A mí de Esperancito Solo comió Y se fue No sé Yo no fui Ni más me lo traen A ese tipo Ni más me lo traen A ese tipo Bueno entonces Que lindo se te ve Esperancito Lavando platos Maldito criado No sé Solo con más me lo traen ¡Gracias!